Muertes por coronavirus en todo el mundo se acercan al millón, Estados Unidos con cifras cerca de los 200.000. Senadores federales de ambos partidos no están de acuerdo en designación del reemplazo de la magistrada Bader Ginsburg antes de las elecciones. Florida recupera algo más de la mitad de los empleos que se perdieron por culpa de la pandemia. Un tiburón ataca a un bañista este domingo cuando se encontraba en una playa de los gallos. El secretario de Estado Mike Pompeo anuncia 348 millones de dólares para ayudar a la crisis de Venezuela. En sorpresivo desenlace, el esloveno Tadej Pogacar arrebata el título del Tour de Francia a su paisano Primoz Roglic luego de ganar la penúltima etapa. Tid pierde el tercer juego ante Celtics y tratará de ganar el cuarto. Bolsas de Asia mixto con Nikkei ganando 40 puntos. Europa comienza la semana en negativo. Nueva York comienza mal la semana también. Los detalles de estas y otras informaciones usted los puede encontrar en actualidadradio.com.